Son noticias de mala necesidad de estarla sacando al público. Le pago plata de las actuaciones en los palenques y Alejandro lo descubrió. No se crean de noticias que sacan los medios, son mentiras. Un escándalo, fue muy lenta la situación. A pesar de que ya cuenta con 58 años de edad, la familia de Vicente Fernández Jr. considera que todavía lo debe cuidar. Y es por esa razón que lo dejaron prácticamente sin nada, quitándole todos los bienes que le había heredado en vida a su padre. Nadie está distanciado de nada, se creen rumores de pasillo. Y es que justamente aseguran que los miembros de la famosa dinastía Fernández temen que su novia lo deje sin nada. Tal parece entonces que Doña Cuquita y su hermano Gerardo se le adelantaron a la conocida Kardashian mexicana aplicándole una especie de empobrecimiento preventivo a su hermano. Yo lo único que no renuncio es al amor, mira. Y es por eso que al hijo mayor de Don Chente no se le vio en el gran altar que le hicieron al conocido charro de Huentitán, pues está aparentemente muy pero muy disgustado con toda su familia por el hecho de que no confían en él ni en su prometida. Para que se quiten los chismes de que es por interés. Así que despojaron al primogénito de los Fernández de su parte para ver si su despampanante novia aún se quiere casar con él o simplemente como muchos aseguran lo ama es por su dinero. Mira, no hay nada y aquí estamos, mira. Un rumor, es un chisme, mentira. Sin embargo, el gran escándalo ocurre luego de que aparentemente una persona que trabajaba en una notaría de Guadalajara le había mencionado que todas esas propiedades que él tenía a su nombre las había donado en vida a su madre Doña Cuquita y a su hermano Gerardo. Estamos unidos como familia, hagan bien la tarea cuando vayan a sacar una nota. Así que lo cierto del caso es que hasta el momento se desconoce qué fue lo que se heredaría, pero sí se estuvo revelando entonces que el propio Vicente Junior no estaba enterado al respecto. Pues Vicente Fernández Junior estuvo reiterando que su relación con Mariana ha estado rodeada de muchos chismes que no son para nada ciertos. Y evidentemente esto ha desatado una serie de rumores de que aparentemente su familia todo esto lo hizo simplemente para proteger los bienes y la herencia de Don Chente y que no pasen a manos de la novia de Vicente Fernández Junior ahora que se quieren casar. Sin embargo, por su parte Vicente Fernández Junior estuvo asegurando que su familia se encuentra más unida que nunca. Así que tal parece que la polémica está muy pero muy lejos de abandonar a esta famosa dinastía. Déjame en los comentarios si crees entonces que las recientes declaraciones de Vicente Junior son ciertas o si por el contrario consideras que su familia sí se intenta cuidar las espaldas de esta famosa Marianita. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.